Buenos días, yo soy Rubén Fuentes, coordinador del proyecto RICE, profesora aquí de la Facultad de Informáticas. El objetivo de final de RICE es diseñar estrategias para los más vulnerables entre las personas desplazadas a nivel internacional. Para la concesión de este proyecto diseñamos una metodología que triangulaba la Action Research, los modelos sociológicos y la RRI. Lo primero que hacemos es contarnos con el colectivo y preguntar qué es lo que esperan de la investigación y cómo podemos responder a las necesidades que tiene. Hemos hecho una revisión de la literatura existente, hemos contado con preguntas clave para el trabajo de campo. ¿Qué queremos decir por inclusión? Y si hay alguna que se puede priorizar. Escuchar la voz de las personas. Que sea algo que podemos hacer. Quiero aportar mi experiencia. Quiero ser flexible y adaptarse. Y estoy aquí para lo mismo aprender y conseguir romper con los estereotipos que existen. Muchas gracias por vuestra colaboración y vuestra participación que es tremendamente necesaria para este proyecto. Gracias. 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 Gracias.